Fernanda Castillo, la protagonista del Señor de los Cielos, aumentó la candela de sus seguidores con una impactante imagen en la que presumió sus encantos delanteros al aire libre. Pocas veces se puede ver a la hermosa chilanga participar activamente en Instagram con sensuales postales que dejan mucho a la imaginación, pues la actriz ha asegurado que ese no es su principal objetivo, sino impulsar su carrera por medio de su esfuerzo y talento. El talento de la mujer no está en duda, pero miles de internautas declararon que serían felices si compartiera ese tipo de publicaciones con más frecuencia. La carrera de Castillo fue en aumento tras su participación en la narcoserie, antes ya había interpretado papeles en fructíferos proyectos televisivos tales como Teresa, Las vías del amor y mi destino eres tú. Otro lugar donde ha brillado con estrella propia es Instagram, donde actualmente cuenta con más de 4 millones de seguidores, los cuales seguramente continuarán incrementando después de ver sus sensuales imágenes. La bella actriz, de 37 años, compartió el día de hoy alrededor de las 6 de la tarde horas una sexy intántanea donde se olvidó del brasier y dejó el libertad sus exuberantes senos. En la imagen aparece recostada en un sillón adornado con tela de peluche, que permitió a Fernanda censurar su delantera la cual, en sintonía con su derrier, lució impactante. La imagen fue exitosa y enseguida consiguió más de 120.000 mi gusta y cientos de comentarios en los que los fans expresaron palabras subidas de tono. O ese a a a a, como nunca se te había visto, que bella. Sublime mujer, Fer, que hermosa te ves con poca ropa, sick. Google, si tú para mí eres mi enfermedad y mi alivio, mi triunfo y mi ruina, eres mi fantasía no lograda y no sé qué más, pero de qué eres algo bien fuerte en mí, lo eres hermosa, sick. ¿A ti qué te pareció la foto de Fernanda? Con información de opinión e Instagram, arroba Fernanda Gá. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!